vamos a continuar con la saga thunder que aún tiene tres títulos que mostrarnos los cuales se han quedado como joyas ocultas sí después de los dos anteriores que son más bien malitos ahora sí lo que sigue vale la pena off-road thunder fue lanzado el mismo año que hydra thunder en arcades es decir en 1999 y aunque no tuvo una conversión casera si fue incluido en el midway arcade treasures 3 para playstation 2 gamecube y xbox clásicas por lo que podrás emularlo o jugarlo en dichas consolas en su desarrollo off-road thunder es muy similar a hydro thunder de entrada podremos seleccionar entre tres modos de juego el rally la destrucción o reten la bandera para todos tendremos disponible las mismas siete pistas dos que son fáciles tres medias y tres difíciles y si logramos terminar todas en las primeras dos posiciones en rally desbloquearemos una octava pista además del modo espejo de cada una de éstas haciendo un total de 16 circuitos después seleccionaremos entre 8 distintos vehículos que igualmente tienen distintos grados de dificultad en su conducción dos fáciles tres medios y tres difíciles y listo a correr si estamos en rally el juego es una carrera de la vieja escuela donde deberemos llegar en las primeras tres posiciones si estamos en destrucción deberemos chocar y destruir todo lo que se mueve en pantalla para realizar la mayor cantidad de puntos al final del tiempo dado y en reten la bandera deberemos primero recuperar la bandera golpeando el auto que la tenga y después salir como ladrón huyendo de la policía para evitar que nos la quiten si al final del tiempo dado conservamos la bandera entonces seremos el vencedor algo que el juego retoma de hydro es el tema de los bus o nitros en este caso en la carrera aparecerán algunas botellas que debes tomar la azul te da tres segundos y la roja seis pero a diferencia del juego de botes aquí no es tan necesario que los estés activando constantemente y si haces una buena carrera sólo con el acelerador puede llegar en buena posición algo que se agradece pues en hydro es algo que eleva mucho la dificultad ahora si bien el control se siente un poco acartonado e impreciso la verdad es que no es algo terrible si podría mejorar pero los autos son muy fáciles de manejar incluso los de dificultades más altas a nivel gráfico tropieza con la misma piedra es decir luce bastante acartonado pero si tomas en cuenta que es de 1999 se podría justificar un poco de hecho si estuviera salido en playstation 1 créeme que hubiese exprimido bastante a esa consola creo que el problema más grave que le veo es a nivel de sonido sobre todo el efecto que suena al activar el litro y es que ese rugido jole no creo que esto oyente a alguien pero no es la mejor parte del juego te lo recomiendo sí sin dudas no es el mejor juego de carreras de la playstation 2 pero créeme que es muy bueno y divertido y seguramente te enganchará aunque no es muy extenso y en un par de horas seguro ya lo habrá recorrido por completo pero serán un par de horas totalmente disfrutables y que junto con hydra es de lo mejor que realizó midway con esta saga si tiene sus pecadillos pero con todo eso es muy buen juego y bueno hasta aquí llegó la historia de midway en esta saga pero en esta siguiente entrega participó gente involucrada en el desarrollo de hydra thunder y se nota H2 overdrive desafortunadamente es exclusivo de arcades pero la buena noticia es que ya ha sido dompeado y se puede jugar gracias al tecnoparro te dejaré un enlace a donde puedas conseguir el emulador ya configurado y otro donde puedas conseguir el juego sólo deberás descargarte ambos e indicarle al programa de dónde tomar el juego de este título prácticamente te puedo decir que es un hydra thunder 2 de nuevo regresamos a las naves acuáticas y a los escenarios trafalarios que cuentan con todo el ambiente necesario para disfrutar de unas extraordinarias carreras que nos mantendrán un rato recorriéndolas y perfeccionando sus técnicas en total tenemos únicamente 7 pistas las cuales podremos recorrer al derecho y en modo espejo si son pocas pero toma en cuenta que es un juego 100% arcade para recorrerlas podremos seleccionar entre nueve botes distintos nuevamente divididos en el nivel de dificultad tres fáciles tres medios y tres difíciles y ahora sí se siente la diferencia entre ellos sin embargo con cada bote podremos hacer que vaya subiendo de nivel conforme vayamos jugando como ya te lo explico si has jugado hydra thunder te sentirás literalmente como pez en el agua el control del bote se siente exactamente igual es más hasta la forma para hacer que el bote salte para encontrar atajos o la forma para iniciar con turbo son exactamente las mismas que en hydra pero lo que sí cambia es la forma de jugar cada carrera pues aquí el juego te exige ser mucho más agresivo es decir deberás golpear a cuanto rival te encuentres mientras más lanchas mandes a volar más puntos obtendrás y estos son los que harán a tu bote subir de nivel además de esto algo que añadieron ahora sí de forma magistral es el obtener algunos ítems para castigar a tus oponentes y ahora sí para cada ítem es fácil identificar para qué te servirá y cómo usarlo siendo el mejor el del símbolo de radioactividad el cual te dará un boost infinito y destruirá cualquier cosa que se acerque a ti y además de este también tenemos bolas con picos que te darán más fuerza o bombas etcétera los boosts regresan a ser algo fundamental tal como sucedía en hydra si no los tomas será muy complicado que logres adelantar puestos pero ahora debe ser más cuidadoso pues estos duran un poco menos aunque los valores siguen siendo los mismos es decir el azul te da 4 segundos el rojo 9 y tenemos un nuevo dorado que te da un boost ilimitado por unos cuantos segundos a nivel audiovisual el juego es magistral todas las pistas están llenas de vida y de detalles por ejemplo grandes olas o explosiones caídas enormes etcétera el diseño de los botes si bien es muy similar a hydra tiene su propia esencia y todos tienen unos diseños muy atractivos y la música y audios del juego son totalmente inmersivos logran hacer que los dos minutos que dura cada carrera realmente te vas inmerso en ella y que las disfrutes de verdad y se me estaba olvidando el juego tiene un sistema de guardado solo debes introducir un hit numérico y tu partida se quedará almacenada en la memoria para que no pierdas el nivel de tus botes y puedas correr con ellos en otro momento algún punto negativo uno muy pequeño las físicas ahora no rebotas tanto en el agua como pasaba en hydra y eso reduce un poco la sensación de estar navegando más bien se siente como si fueras volando todo el tiempo pero después de un par de carreras ya dejas de prestarle atención a ese detalle y esto es gracias al estupendo control que tiene este juego afortunadamente la saga pudo renacer de esta forma este es un juegazo que debido a que sólo salió en arcades fue muy desconocido pero que te recomiendo totalmente como te mencioné al principio te dejaré enlaces a los canales donde yo lo conseguí tanto el juego como el programa y deseo de corazón que tu máquina puede ejecutarlo para que no te pierdas de esta magnífica experiencia y bueno muchas gracias por haberme visto en el siguiente vídeo cerraremos esta serie con el magistral hydra thunder hurricane suscríbete para que no te lo pierdas y mientras tanto puedes revisar algunos otros reviews de juegazos que tengo en el canal de nuevo muchas gracias por haberme visto yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo see you later